En una tarde llena de emociones en Washington, Eli de la Cruz vivió una montaña rusa de emociones en el juego entre Cincinnati y Washington. Desde el primer inning, de la Cruz mostró su velocidad y habilidad en el diamante, recibió una base por bola del lanzador Mackenzie Gore y con un batazo de Spins Stirl avanzó hacia la tercera base. Su velocidad fue crucial ya que anotó la segunda carrera del equipo luego de que Stevenson conectara una línea al leg field. La defensiva de la Cruz fue un espectáculo en sí misma. En el cierre del primer inning, realizó una espectacular atrapada en el campo corto y lanzó a primera, aunque el corredor llegó a salvo. Sin embargo, un error en un rodado de rutina mostró que incluso los mejores pueden fallar. De la Cruz se redimió rápidamente con una impecable atrapada para cerrar la entrada. En el segundo inning, con el marcador empatado a dos carreras por bando, de la Cruz volvió a brillar, conectó un doblete que impulsó la tercera carrera de los Rex y aprovechando un error del leg fielder, avanzó hacia la tercera base. Su actuación ofensiva continuó en el cuarto inning, donde en conteo de dos y dos conectó una línea que fue atrapada en una espectacular jugada por el center field de los nacionales. La defensiva de De la Cruz casi logró una doble matanza extraordinaria en esa misma entrada. Tras atrapar un rodado en la dirección de la segunda base, corrió a pisar la base y lanzó a primera, mostrando su versatilidad y habilidades ofensivas, aunque el corredor de primera llegó a salvo. En la sexta entrada, De la Cruz tuvo otra oportunidad al bate, pero una impresionante atrapada en las rayas del leg fielder le dejó sin hicks. El juego concluyó con una victoria para los nacionales, cinco carreras por cuatro. De la Cruz se fue de 4-1 con un doble, una carrera anotada, una impulsada, una base por bola y un ponche. La actuación de De la Cruz mostró su potencial y habilidad tanto en la ofensiva como en la defensiva. A pesar de la derrota, su desempeño dejó claro que es un jugador a seguir en la temporada. ¡Suscríbete al canal!